el canal de forma y battle royale y bueno dejo con esta partida caí estudia atentado y caí en balsabotín y ahí vamos yo creo que he caído en balsabotín creo que he caído en balsabotín por estar tan distraído bueno chavales no por favor cliente portátil he destruido cuatro copas de nieve cinco ah vale que eres tú militares y ahora sí que eres tú llenando por un susto de muerte ven como ha llevado tan pronto vale pero como ha llevado tan pronto no estamos por hablar de eso ven rápido ahora ven ven no tardas cuatro años que hacen aquí por dios no subo hay otros que el un momento vale vale vaya táctica vaya táctica muy rara que tenía la que sí ya esto es igual así que yo me toco la venta de todo el botiquín yo sólo tengo un mini un mini es uno de mí uno de los mini que tiene es mío no sólo tengo un mini y era mío el mini que era en el edificio pero bueno no da igual es que la que se forma la que se forma de construir aquí aquí sí ya va ven rápido arriba ven rápido arriba no 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 guardas de lago coja tu sonido le vamos a gritar yo yo Nos vamos en la grieta. Está por aquí. Muy bueno. Muerto. Vamos de lado. Ven, ven, baja. Baja, baja. Vale. Vale. No, no. Vale. Un zoom, un zoom. Fue un año nuevo. Una colapia. Simplemente tiene que rebalar. Ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven. Ven, David. Ven, ven. 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 No, tío, tu dedo Genial Chicos, estamos jugando táctico Yo con corredera Ven rápido Ya creo que voy a buscar Muerto 7 kills Chavales, 7 kills Chavales, 7 kills Y es porque estoy con Menator, claro Menator para mi Es muy buena persona Cogete la Scar Silenciada, anda Que yo ya tengo una Scar Ah, vale, pues lo dejo por el fusil de alcalde Vámonos La verdad es maldita Vamos en grieta Vale Me sobra una, eh Si me grieta ¿A dónde vamos? ¿A la zona de los aviones? Vamos Sí, vamos a la zona de los aviones Pero no nos cojamos una Vale 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 No te lo dejo Vale, vale Me me mezcló Me en davito Me en davito Me en davito ¿Qué te dice? Tío No Digo con eso La que me da al lado La que me da al lado Tío, mi dió ¿Nos vamos en grieta? ¿Nos vamos en grieta? Vamos, vamos, rápido Ah, señorío No, aquí, aquí Aunque le dejo a tocar el pavo Al tipo Al tipo Ese tío juega táctico Uy Uy No, yo voy a tocar la verdad Cómete aquí No, 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 no Mejor no, 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 no Esta ruta Esta trampa mía No te preocupes No te preocupes Vale Vale Siete quichadas Siete quichadas El da uno Ya esta Ese hermano Ese es la voluntad Y la verdad Ese es la voluntad Ese es la voluntad Y la verdad Yo no sé Yo conozco No, yo conozco Un Moderno Muerto Tío, no te muevas más, Minator Uf, espero hacérmela ya Lo que más desearía en este mundo Pelotazo Píllate algo David A ver Dime Caimini ¿Los miris? ¿Qué pasa con los miris? Que necesito escudos Yo no tengo miris Vale Te puedo dar venda Vale, vale, vale ¿Cuántas quieres? Una sola Que me la voy a guardar ¿Y cuánto tienes de vida? Pero me la quiero guardar Para ocasiones espaciales Vale chicos, nueve kills Si me hago las diez Me quedo alucinado Porque hace mucho tiempo que no me hago diez ¿Vamos por él? Venga Vale, vamos Dos contra dos Pero te voy a contra la altura Que nos pueden tirar No Es que tío Por eso te había dicho ¡No! ¡Dobid! ¡Dobid! ¡Mata el remato! ¡Mata el remato! ¡Mata el remato! ¡Mata el remato! Lo siento Tío Dice que tengo sueldad Vale Chico No pasa nada Ahora subo otro vídeo Adiós.